y La ballena blanca, como ella dice. La ballena azul. ¿Cuánto contaban ahí? Ah, una mujer preciosa. Especina como ella baila todo el tiempo. De quererla venir a encontrarla a bailar y la gustaba porque la volví en casa. Es una mujer que es calidad que con ella... Ella incluso es mucho más moza. Sí, cabal. Sí, cabal. Sí, cabal. Sí, cabal. Sí, cabal. Sí, cabal.